Niño Azul Yo sé que me esperabas La cara de mi cruz Tristeza en la mirada Niño Azul Te encontraste un corazón En octubre bailó un gato Noviembre y una canción Y aunque hace vida es que yo Regreso para aliviar La danza de mi temor De no volverte a encontrar Nunca me quise marchar De la orilla de tu mar Cada despedida Es un verano que termina Niño Azul Capitán de amaneceres Guardián de mis ilusiones Regalándome Diciembre Respiro en ti la verdad Luz y hérnagas de cristal Inundar Inunda mis latidos Inunda mis sentidos Nunca me quise Nunca me quise marchar De la orilla de tu mar Cada despedida Cada despedida Cada despedida Es un verano que termina Niño Azul Encuentro 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 Gracias.